Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Esperamos que estéis disfrutando del día. Nos presentamos. Soy Laya Pardo y me gustan las guíasas. Y yo soy Lidia Serrano y me gusta hacerles. Y somos calinas de primero CEDES. Del Instituto Ramón Berenguer 4 y somos Escuela Verde. Y estamos grabando este vídeo para invitaros a que vengáis a la plantada. ¿Sabéis qué es la plantada? La plantada es una ciudad muy divertida que realiza el instituto. Y pues consiste en plantar árboles. Además de divertida, es una muy buena forma de ayudar a la montaña y de pasar tiempo con amigos y compañeros de primero de eso ya que es gratis. ¿Y quién organiza la plantada? Pues la organiza la loña con el school, con ayuda del ayuntamiento. Además, ¿sabéis que es el 20º aniversario en que se celebra la plantada? La plantada la comenzaron unos alumnos en el año 1994 que estaban muy preocupados por el vertedero que estaba en el centro del instituto. Y empezaron a hacer este gran proyecto. A día de hoy el vertedero ya no está. Gracias a estos alumnos. La plantada se hará a finales de noviembre o a principios de diciembre. Sobre las 9 de la mañana aproximadamente en el bosque de las escuelas. Otros años se iba la cantidad del instituto a comer, pero este año con la situación de COVID no se podrá hacer. Podéis traer la ropa que queráis, pero es recomendable traer ropa cómoda y casado cómodo, ya que vamos a la montaña y podríais entusiaros. Esperamos que su alimenta ha venido a la plantada. Nosotras no nos la perderemos. Muchas gracias por vuestra atención. Que paséis un buen día. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!